¿Qué pasó chiquitillas, muñecos, nenes, delincuentados que están por ahí viéndome, escuchando? Bueno, no, hoy no me están viendo, hoy nada más están gozando y es que yo no tenía pensado hacer video y menos subirlo el día de hoy así de rápido, pero el día de ayer, pues justamente, salió esto que estamos viendo de hecho, no hubo tiempo como para... no hubo tiempo como para prepararse para este lanzamiento de hecho, no tenía yo pistas, no había yo visto filtraciones, no había yo visto fotos, no había yo visto nada realmente, el único momento en el cual ya me di cuenta que estaban lanzados fue cuando ya los habíamos visto se los vieron, se los vio estos zapatos primero a un jugador del Manchester United, si no mal recuerdo y en la pasada jornada de Champions, se lo vieron medio tiempo a Neymar justamente y desde que los vi, déjenme decirles que, que verdadero espectáculo de zapato, según lo que estoy viendo obviamente aquí vamos a hablar nada más de lo que estamos viendo, vamos a revisarlas pero de una vez les digo, ambos me gustan muchísimo, es lo que entiendo, vamos a ver para el mundial por parte de Puma, en el Puma Ultra y también en el Puma Future me gustan ambos, díganme de una vez, les dejo la votación antes de que lo empecemos a revisar cuéntenme, déjenme un comentario si quieren que llegue al canal y si quieren que lleguen al canal exactamente cuáles, los Puma, los Future, ambos realmente a mí me gustaron mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo de hecho, de lo que llevamos visto del mundial, este es definitivamente el que más me gusta ya vimos lo de Adidas, por ahí hay una noticia de que yo sabía que iba a haber otro pack de Adidas resulta que tal vez no, que lo van a cancelar el pack de Nike, está bonito el pack de Nike pero no termina de ser algo que digas, wow, no manches, lo necesito en mi colección pero estos dos, la verdad es que me gustan y me gustan bastante entonces, se los dejo ahí y ustedes empiecen a decirme bueno, como les estaba diciendo, ahorita podemos revisar bastantes fotos de hecho, estoy aquí en Fury Headlines y hay muy buenas fotos bastante detalladas exactamente de lo que podemos esperar inclusive ya también podemos buscar en Instagram exactamente que es lo que tenemos que sería el Fearless Pack, que es el Fearless Pack de Puma que bueno, justamente se refiere a el sin miedo en español y miren, como les digo, ya hay bastantes fotos, bastantes fotos bastante buenas creo que lo más cool que tiene es la elección de color bueno, es que no sé si es lo más cool, a mí me gustó todo lo que estoy viendo además creo que si compro estas, bueno, ambas, ya tengo una gama baja, una gama media y con esto cerraría yo una gama alta en ambas ¿qué podemos ver de este zapato? tiene por ahí unas líneas, unas líneas y unas flechas la combinación de colores me parece lo más atinado la combinación de colores y los detallitos tiene ahí, es como un rojo, es como un naranja, algo por el estilo se combina bastante bien con tonos de amarillo entonces eso hace que se vea muy cool, de hecho me recuerda mucho a un zapato que yo tengo que es el Predator Freak, el punto uno que tiene también una mezcla de colores similares y que me encantó que me gustó muchísimo, entonces yo creo que va por ahí, ¿no? o sea, va un poco justamente por la combinación de colores que me gustan obviamente Puma Future, digo Puma Ultra que es también la nueva generación, no tengo la nueva generación y estaría súper, súper cool, vamos a ver las fotos a detalle bueno, vamos a empezar, miren por aquí está aquí, vamos a empezar con Puma Future Puma Future que a mí, les digo, me gusta mucho de hecho creo que tiene este detallito cambiaron el texturizado, el texturizado estas líneas que ustedes ven aquí estas en donde estoy pasando el cursor no sé si son como de gomita, no sé, eso habría que verlas si es que las compro, si es que ustedes me dicen que sí no sé exactamente de qué material sean pero cambiaron el texturizado se ve bastante bien y creo que debe de estar como bastante, bastante chido eso es en la parte externa en la parte interna tiene un texturizado invertido o sea, el texturizado es para adentro no es algo que sale, no es algo que sobresale es algo que está hacia adentro algo que es raro, algo que no es habitual de ver en los texturizados pero que de todos modos me llama bastante la atención desde ahí en las fotos tan buenas que nos están regalando vamos a seguir con el future en las fotos tan buenas que nos están regalando podemos ver por ejemplo la tela aquí el knit que se ve de bastante buena calidad y no sé si ustedes perciben lo mismo pero se ve un zapato muy, muy delgadito o sea, delgadito pero bien delgadito de ese que se va a moldar a tu pie bastante, bastante chido una vez más podemos ver aquí el hilo de hecho tiene por ahí la tecnología del Fusion Fit si no mal sé, el Fusion Fit es eso o sea, esa parte que termina de ser knit y bueno, la parte en la que se une el zapato vamos a decirlo la idea de esto es que no se perciba que no se perciba de una mala manera luego, esto ya que estamos viendo es el Puma Ultra el Puma Ultra que también tiene un texturizado y que la verdad es que, insisto me gusta muchísimo lo que estoy viendo la suela, una suela muy parecida a lo que tenemos en Mercurial tiene una vez más esos detallitos los colores, vivos en amarillo las flechitas y aquí tiene una como tipo placa en tres cuartos en tres cuartos del zapato creo que aquí exactamente miren, se van a dar cuenta esto que obviamente es para la reactividad que tanto no lo sabemos la verdad es que si es un zapato que me gustaría que me gustaría probarlo una diferencia que yo puedo ver es, miren como en esa foto y en esta foto este zapato me da la impresión de que me agarra mejor el pie me da la impresión de que me lo va a agarrar mejor de que va a ser un poquito más delgadito miren ahí como el empeine toda esta parte se ve como como que agarra mejor y este por ejemplo no mucho no mucho pero se ve un pelín más anchito de aquí yo creo inclusive miren el orificio por donde entran los pies este creo que es una bota de velocidad que puede ser un poquito más amplia no lo sé pero de todos modos me dan ganas de probarlo ahora en el knit miren como en la parte del empeine tiene como esto no se ve tanto hilo y aquí si se ven más las ranuras del hilo yo creo eso es algo que ya le vi a Adidas en algún zapato justamente de knit a ver si puedo mostrarlo aquí aquí se ve como unos puntitos y en todo lo demás no quiero creer que eso es para hacerlas un poquito más ajustadas quiero creer que es para eso si es eso pues entonces sería espectacular porque sería un zapato que bien puede ser ocupado por alguien también con pies delgados como yo pero que también podría ser ocupado por alguien que tiene los pies no tan delgados en fin esto es lo que estamos viendo por aquí también esta parte de atrás la talonera que da el soporte al zapato justo a través del talón en el Puma Ultra y bueno miren más detallitos yo creo no sé pero a mí me parece que se ve bastante bastante cool ambos ambos la verdad esto es lo que vamos a ver en el mundial y me gusta me gusta muchísimo creo que la idea es bastante buena creo que pudieron pudieron pasarla justamente como como lo pensaban la combinación de colores creo que es algo que ya hemos visto insisto pero a pesar de que ya lo hemos visto pues no es algo que dices como ah wey ya está demasiado repetido no o sea digo como de ah ok sí sí se me antoja entonces no lo sé quiero que ustedes me digan y me platiquen qué es lo que ven qué es lo que les da curiosidad si no jalan no jalan en fin yo creo que valdría la pena que lo estuviéramos en el canal sería una de las primeras cosas del mundial bueno de las primeras si no tomamos en cuenta el balón que ya tenemos pero de las primeras cosas de de botas que podríamos tener justamente de Qatar 2022 así que háganme saber sus comentarios y como siempre les digo unansen porque esto está cada día más y más sabroso bahía 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 Gracias.